Cruz Azul. Cruz Azul, Sebastián Jurado tiene posibilidad de ir a FC Juárez, Carlos Salcedo firma por 3 años. El portero Sebastián Jurado podría salir de Cruz Azul, ya que hay posibilidad de que juegue en FC Juárez, por otra parte, el defensa Carlos Salcedo es nuevo refuerzo. Cruz Azul sigue con los cambios para la apertura 2023, y el portero Sebastián Jurado podría jugar en FC Juárez, Carlos Salcedo llega a la máquina por 3 años. Super Deportivo pude saber que el portero Sebastián Jurado tiene posibilidades de llegar a FC Juárez ante los pocos minutos que ha tenido en la máquina. El portero llegó al equipo celeste para el clausura 2020, y tuvo su primer partido en el equipo en el encuentro de vuelta de las semifinales del guarda unanes 2020 ante Pumas, en el que perdieron 4-0 y significó la eliminación. En la apertura 2022, Jurado se convirtió en el portero titular o jugó 10 partidos completos, en el presente clausura 2023 solamente disputó un encuentro. Con la máquina, el portero levantó la Liga MX y la Supercopa de la Liga MX. Carlos Salcedo firma por 3 años. Por otra parte, el defensa Carlos Salcedo será nuevo jugador de Cruz Azul y firmó contrato por 3 años. Después de su paso por FC Juárez, el titán llegará a la máquina para reforzar a la defensa y será jugador celeste hasta 2026, con opción de renovar por un año más. En el pasado clausura 2023, Salcedo jugó 1518 minutos en 17 partidos.